Queremos abrir nuestros corazones y nuestros labios. ¡Gracias! 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 Rey de Reyes, Soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda la adoración. Rey de Reyes, Reyes al campo, poderoso malestar, eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final y para siempre tu reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final y para siempre tu reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final y para siempre tu reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final y para siempre tu reinas. Rey de Reyes, Reyes al campo, poderoso malestar, eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final y para siempre tu reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final y para siempre tu reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Aplaudan hoy. Pueblos todos gritar al Señor. Aplaudan hoy. Pueblos todos gritar al Señor. Con voz de mi gloria. Oh, oh, oh. Con voz de mi gloria. Oh, oh, oh. Tú eres el eterno Dios. Brilla hoy tu luz. Que todos puedan ver Nos diste esperanza, Dios Venciste en la cruz Para salvarnos, Rey Aleluya Cristo vivo está Apláubanos Pueblos todos Gritan al Señor Aplaudan hoy Pueblos todos Gritan al Señor Con los de victoria Oh, oh, oh Pueblos todos De victoria Oh, oh, oh Tú eres el eterno Dios Grilla hoy tu luz Que todos puedan ver Nos diste esperanza, Dios Venciste en la cruz Para salvarnos, Rey Aleluya Cristo vivo está Apláubanos Apláubanos Pueblos todos Gritan al Señor Apláubanos Apláubanos Pueblos todos Gritan al Señor Pueblos todos Como se victoria Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Vivo yo, vivo yo en ti Es el poder de tu victoria Vives tú, vives tú en mí Es el poder de tu victoria Vivo yo, vivo yo en ti Es el poder de tu victoria Vives tú, vives tú, vives tú Aplaudan hoy Pueblos todos Aleluya, Señor Bendecimos tu nombre, Señor Aleluya Sos bueno, Jesús Y lo declaramos una y otra vez Porque es lo que hay en nuestro corazón, Señor Gracias, Señor Si dos o tres de acuerdo están Confiando que algo nuevo harás Sabemos que el amén Y decimos amén Amén Y decimos amén Amén Todas tus promesas son así Amén Si dos o tres de acuerdo están Confiando que algo nuevo harás Sabemos que te moverás aquí Nuestras vidas y tus promesas y tus promesas no existen imposibles para ti No existen imposibles para ti Y decimos amén 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 Y decimos amén Y decimos amén 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 Todas tus promesas son así Y decimos amén Amén Y que el cielo se abre al cantar Y a tu victoria proclamar Proclamar Las puertas del infierno temblarán El enemigo derrotó El hombre de Jesús venció Toda fortaleza caerá Yo sé que toda fortaleza caerá Y decimos amén, amén Y decimos amén, amén Todas tus promesas son de decir amén Y decimos amén, amén Y decimos amén, amén Todas tus promesas son de decir amén Firmes en tu voluntad Tu palabra cumplirás Milagros se desatan al creer Grandes tus promesas son Gloriosa es tu salvación Creemos que en tu nombre hay poder Tu poder hoy sanas El alma quebrantada La enfermedad y la opresión Se van en el nombre de Jesús Familias tú restaurar Lo creemos Lo digo, restatas El corazón del Hijo volverá Tu provisión derramas Y cuidas del mañana Y cuidas del mañana Daremos y nadalos una prometedad Bendices nuestra entrada También nuestra salida Tu gracia y favor no se irá Tu gracia y favor no se irá Y decimos amén 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 Y decimos amén Amén Todas tus promesas son de decir amén Amén Y decimos amén Amén Y decimos amén Amén Todas tus promesas son en el cielo Amén Y decimos amén Amén Y decimos amén Amén Todas tus promesas son de decir amén Todas tus promesas son en el cielo, amén, todas tus promesas son en el cielo, amén. Vamos a cantar una vez más la parte que dice firmes en tu voluntad. Es muy larga la letra, es muy larga, pero todo lo que dice son declaraciones. Entonces yo los animo a que lo lean y lo declaren, porque el mundo espiritual reacciona a esto, nuestra alma reacciona a esto. Entonces declaremos lo que estamos leyendo, creyéndolo y hay cadenas que se van a romper. La palabra dice que el Señor se manifiesta en la alabanza, su poder se desata, amén. Firmes en tu voluntad, tu palabra cumplirás, milagros se desatan al creer. Y grandes tus promesas son, gloriosa es tu salvación, creemos que en tu nombre hay poder. Con tu poder hoy sanas, el alma quebrantada, la enfermedad y la opresión se van. En tu nombre Jesús, familias tú restauras, al pródigo rescatas, el corazón del Hijo volverá. En tu provisión derramas, tú cuidas del mañana, daremos y nada nos faltará. Bendices, 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 bendices nuestra entrada y en nuestra salida, gracia y favor nos centrarán. Gracias, gracias, gracias y favor nos centrarán. Y decimos amén, amén, y decimos amén, amén. Todas tus promesas son el cielo, amén, todas tus promesas son el cielo, amén. Todas tus promesas son el cielo, amén. Obrando tú, ¿quién lo impedirá? 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 Eres Señor, eres Dios de amor, estás contigo, donde quieres ser. Antes de ti, ninguno se formó, después de ti, ningún otro habrá. Obrando tú, ¿quién lo impedirá? 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 La vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, quitó el temor. Ahora tengo paz, no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, pues todo tú lo has cambiado. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, Pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado. Todo tú lo has cambiado. Me diste vida. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, Me diste luz a mi día, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado. No me callaré, día y noche cantaré, todo tú lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. No me callaré, día y noche cantaré, día y noche cantaré. No me callaré, día y noche cantaré. No me callaré, día y noche cantaré, día y noche cantaré. Pronto de mi alma una nueva canción Y pronto el enemigo se confundió Antes no entendía lo que había en mi canción Pero alabé, día y noche cantaré, día y noche cantaré, día y noche cantaré, día y noche cantaré. No es un cuento, día y noche cantaré, 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 día y noche cantaré. estaba muerto, lo resucitará, antes no entendía lo que había en mi canción, pero alabé a Cristo, allí todo cambió, pero alabé a Cristo, allí todo cambió, alabaré que Él es bueno, y reina con poder, alabaré todo oscuro, allí todo cambió, ese cuento es mi historia, lo que mi Padre me enseñó, cuando alabé a Cristo, allí todo cambió, alabaré que Él es bueno, y reina con poder, alabaré que todo oscuro, y reina con poder, alabaré que su cuento es mi historia, lo que mi Padre me enseñó, cuando alabé a Cristo, allí todo cambió, cuando alabé a Cristo, allí todo cambió, y reina con poder, alabé a Cristo, allí todo cambió, me rescató, me dio vida nueva, me coronó, me levantó, rompió las cadenas, nueva canción, nueva canción, de adoración, corre por mis venas, exáltale, y vas a ver, como rompe tinieblas, Él me sanó, me rescató, me dio vida nueva, me coronó, y me levantó, rompió las cadenas, nueva canción, de adoración, corre por mis venas, exáltale, y vas a ver, como rompe tinieblas, y alabaré que Él es bueno, y reina con poder, alabaré que toda oscuridad, tiemblante, tiemblante, no es un cuento, es mi historia, lo que mi Padre me enseñó, cuando alabaré a Cristo, allí todo cambió, y alabaré que Él es bueno, y reina con poder, alabaré que toda oscuridad, tiemblante, no es un cuento, es mi historia, lo que mi Padre me enseñó, cuando alabaré a Cristo, allí todo cambió, cuando alabaré a Cristo, allí todo cambió, alabaré que Él es bueno, alabaré que Él es bueno, y reina con poder, alabaré que toda oscuridad, todo oscuridad, tiemblante, la persona de Jesús, no es un cuento, es mi historia, lo que mi Padre me enseñó, cuando alabaré a Cristo, allí todo cambió, cuando alabaré a Cristo, allí todo cambió, amén. 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 Aleluya a Jesús 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 Me sanó, me rescató, me dio vida nueva Me coroñó y me levantó, rompió mis cadenas Nueva canción de adoración, corre por mis venas Él me sanó, me rescató, me dio vida nueva Me coronó, me levantó, me dio las cadenas De vacación, de adoración, corre por mis venas De exaltarle Y vas a ver Alábale Alábale Y alábale Él es bueno Él es bueno y reina con poder Alábale Y toda oscuridad Todo cambió Todo cambió Y para contarnos del poder de Dios Fue con Marcelo De lo que él hizo En este tiempo Dios es bueno Dios es bueno, Coco Muy bueno Dios es bueno Dios es bueno Buen día Paciencia hermano Eso es uno de los frutos del Espíritu Y amor Algunos de los hermanos que tienen acá Que están acá o que me aman mucho Dicen que hablo mucho Que hablo mucho Pero acá hace mucho que no hablaba Así que me dijeron que tenía un minutito más Bueno, primero quiero No que me escuchen a mí Quiero que escuchen lo que Dios hace Dios sigue siendo Dios en cualquier circunstancia Siempre que vivamos con Él Es como desde los 18 años que a mí Dios me adoptó como hijo Nunca me dejó de sorprender Fue lo mejor, lo más hermoso que me pasó en mi vida Y me dio una familia que son ustedes Hermosa, estoy feliz de estar acá De ser parte de esta congregación Los pastores que tenemos Que tenemos que cubrir, orarlos Porque también tienen su cuerpo Se cansan, hermanos que trabajan En muchas áreas Yo estoy muy contento De poder permanecer A la comunidad cristiana Y de toda la iglesia Que está en el mundo del Señor Pero quiero contarles esto No hacer extenderme Tengo que irme donde alquilo Porque se vendió la esquina En Cramer y Verá Hace 16 años Que vivimos ahí Y que Dios vuelve a hacer lo mismo Que hizo en ese momento Cuando Dani me dio una palabra Que no buscara Que no buscara en ningún hombre En ninguna persona Que tuviera conocimiento Inmobiliarias Sea el dirigente de donde Porque bueno, uno a veces Busca a través de los hombres Y hoy, después de 16 años Que ya este es el último mes Que tengo que dejar el departamento En el departamento Donde vivimos La intensidad Y la angustia Viene por otra vez mudarse A eso se suma esto Es que mi hija se va a vivir Italia De mis cuatro hijos que tengo Va, de los cinco Pero bueno, uno ya está con el Señor Mi hija que Mi hija es como la varona Mi única mujer Y sé que la tengo que soltar Porque la amo mucho Otro de mis hijos Que juega al fútbol Está en Rumania Y el que quedaba El chiquitito Va, de ya 24 Va a cumplir Me dice Me voy a Brasil, papá Unos días quiero estar solo Y cuando viene Me dice Me mudo solo Después de 38 años de casado Que voy a cumplir Con mi amada esposa Gorda Soy la persona que soy también Por la mujer que me tocó Y que soñé con esa familia Que me dio Digo, bueno, gorda Se me cayó en cama mi señora Por la tristeza Pero oramos Volvió a levantarse Y decir, bueno Cuando vemos la mano de Dios Orar en nuestra vida No podemos dejar de alabar Y exaltar su nombre Dijimos, bueno Nos dieron este mes Para encontrar y un lugar Y la verdad Mi hijo me dice Ezequiel Papá, alquilé un departamento Bueno, dale, gordo Qué bueno Dale para adelante ¿A dónde? Quesada Hijo El machico Digo, gordo Estás a una cuadra y media Donde nos congregamos Dice, en serio Ayer me trajo Por primera vez Mientras mi señora Buscaba Un lugar Ahora, no sé En agropropiedades No sé Yo soy medio un dinosaurio No sé Buscar mucho de eso Mientras estaba viendo El departamento de acá Y me llama Al amigo de Ezequiel Que está en una constructora civil Le llega un mensaje Diciéndole Che, me acaba de llegar Una Una Vivienda Un PH tipo casa Y me parece Que Hay que ir a verla Voy a hacer una cosa Voy a frenar a los que Quieran venir a visitarla Y De inmediato Es decir, muy rápido Pero viste Uno no se quiere apresurar Porque hoy los alquileres están altos Pero mis hijos Yo estoy jubilado La jubilación No es muy alta Pero Me dicen Papá Mamá Nosotros somos Sus hijos No hicieron tan mal las cosas Los vamos a ayudar Cada uno Va a poner una parte Para que ustedes puedan ir a vivir Y ahora A partir de ahora Solo Con mi perrito Porque ya Los hijos Van tomando su rumbo Y nos cuesta soltar Así que Lo que Hicimos es ir a ver El departamento Va, fue mi señora A verlo Mientras estábamos haciendo La mudanza de Ezequiel acá Y cuando llegan allá Mi hija Me dice Papá Me manda un video Del lugar Y yo le digo Yo no nos queríamos ir Estábamos en Nune No nos queríamos ir Tan lejos Porque Lo que se Ya Namamos Donde sembramos La palabra El barrio Los chicos Estamos orando Por el barrio Mitre Que volvimos Queríamos volver ahí Y Lo dije un poco también Barbie ¿Dónde anda? Barbie Ella Yo hablo mucho Pero bueno Y Me manda el video Y me dice mi hija Papá Vos estuviste orando Vos estuviste orando Por un lugar así Y es imposible Que estés viendo Lo que están viendo Mis ojos Estás a siete cuadras De comunidad cristiana Para mí Estar cerca de acá Porque es el lugar Donde sembramos Y Estamos contentos Porque va a estar la campaña José de Lanzuane Estamos re felices por eso Pero Bueno Pero porque estamos orando Por esto Y por muchas cosas Pero este Es nuestro lugar Y yo quiero decirle Que Que lo fui a ver Y el lugar es un PH Tipo casa Que miramos Es hermoso Es decir Donde vivimos Es el más lindo de todos Los años que vivimos Es hermoso Vino Fabián Me acompañó Que sabe bastante Sobre el tema de humedad Está Impecable Estoy maravillado de Dios Y cada vez me enamoro más de Jesús Digo Lo ceñamos Gracias por escucharme Dios Es hermoso No vivamos de espalda a Él Porque lo más lindo que nos pasó en la vida Y lo que tenemos nosotros Es que no lo vamos a lograr Ni con fuerza Ni con plata Ni con sabiduría Ni con inteligencia No se vayan nunca al Señor Nunca se alejen A pesar de la falla que tenemos Quédense siempre de cerquita Busquen un hermano Están en una congregación hermosa Que gracias a Dios Acá realmente se vive el Evangelio Dios los bendiga ¡Gloria a Dios! 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 sos fiel y siempre sobreabundantemente más. Y en este mismo espíritu, Señor, queremos ofrendar, queremos dar, Señor, de lo mucho que vos nos das. Amén. Queremos saber si alguien nos visita por primera vez. Por favor, que levante su mano. Pero no levanta la mano. Anímese. Levante su mano. Bueno, puede ser que haya venido la segunda vez. Los niños pueden pasar a su reunión. Amén. Amén. Tenemos algunos anuncios. Tenemos convivencia de mujeres. El 27 de abril. 21, perdón, perdón, gracias. 21 de abril, convivencia de mujeres. Mujeres con propósito. Amén. Damos gracias al Señor por los que forman el grupo de mujeres con propósito. Vemos todo lo que el Señor hace a través de ellas. Gloria a Dios. Tenemos también reunión de matrimonios. Casados hasta 25 años. Los días martes, 20 horas, muy importante, reunión de intercesión. Necesitamos comprometernos en oración y en ayuno por todo lo que el Señor está trayendo para la Iglesia de Cristo. Así que los esperamos a todos y los animamos a participar de estos encuentros que son verdaderamente muy, muy, muy necesarios para que el reino de Dios avance. Y tenemos el 10, 11 y 12 de mayo. Estamos de campaña para ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La gloria es para Él. Gracias. 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 Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué hará el Señor, no? Yo estoy expectante a lo que va a ser el Señor. Cuando hicimos el evento de los niños, el Señor nos maravilló. La verdad, no esperábamos ese mover del Espíritu Santo. Ahora queremos más, más de Dios. Hoy nos va a compartir la palabra el pastor Daniel Lombardo. Buen día. Queremos compartir un pedido de oración que viene del hogar de Gaitán, que realmente necesita oración congregacional y de iglesia. Hay cuatro hermanitos en el hogar de Gaitán, de 7, 5, 3 y 2 años. Ellos hacen dos años que están en el hogar de Gaitán. Habían venido de una manera muy desfavorable en todo sentido. Se hacían pichina encima, se pegaban entre ellos, tenían ataques de llanto y de pánico. Y en estos dos años lograron estar bien. Ahora resulta que la justicia determinó de que mañana se tienen que ir a un hogar a Pilar. Y no hay ningún motivo por el que se tengan que ir. Y la verdad que necesitamos orar por estos cuatro niñitos para que permanezcan en el hogar de Gaitán, donde están siendo restaurados en todo sentido. Y creemos que este cambio no viene de Dios. Y la verdad que deseamos revocar esta sentencia en los cielos, para que no se hagan maldades más con estos chicos, que se están recomponiendo de una vida muy fea, y que son cuatro hermanitos además. Así que esa es la oración. Padre, en el nombre de Jesús, como Iglesia, Señor, intercedemos para que toda orden del Juez, Señor, sea revocada. En el nombre de Jesús, en el plano terrenal, y deshacemos las obras del enemigo en el plano espiritual, atando al hombre fuerte en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, para que ese Juez tenga revelación de tu parte y deje a esos cuatro niños en lo de Gaitán. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos esto para la gloria de tu nombre, porque sabemos que tú nos oyes y nos respondes. Amén. Padre, gracias por la vida de Daniel, por su ministerio. En esta mañana, Señor, te pedimos que vos fluyas, Señor, a través de él. Gracias, Señor, por su familia. Bendecimos la vida de Viviana. Señor, declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Señor, y que recibas en esta mañana toda la gloria. Amén, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Amén. Estamos del lado que tiene la victoria. Amén. 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 Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a diez mil gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. No temeré a diez mil gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Que afligido esté, tú pensarás en mí, yo no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, yo en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza. Mi salvación está en mí, yo no temeré. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a diez mil gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. La palabra dice, levántese, oh Dios, que sean esparcidos sus enemigos. Y sálvame. Porque están en contra de Jesús. Todo espíritu inmundo que está en contra. De la proclamación del evangelio del reino. Y sálvame. Acá está Señor, tu iglesia, proclamando que tú eres el Rey de Reyes. y sálvame, levántate, y sálvame, levántate, y sálvame. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. ¡Aleluya! Y ahora sí, y a su nombre, ¡Gloria! ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Todo era un caos en el lugar que estaba sucediendo esto. El mal olor invadía el ambiente. Había un ambiente pesado, espeso. Lo menos que había era paz. Los gritos y los insultos sobresalían sobre el murmullo de los que estaban allí, hasta que una voz raspada y gruesa rompió el silencio. Nuestro Señor quiere resultados. Ha pasado tiempo y esta gente no cae. Por supuesto, con más más gruesa que la mía, ¿no? Nadie de los concurrentes le sacaba la vista de encima y volvió a gritar, ¿qué demonios tengo que hacer para que influencien esa gente? Todo esto sucedía en una convención infernal, en el más literal sentido de la palabra. Uno de los demonios contestó, y ahí ya van viendo por dónde va la cosa, uno de los demonios contestó, Esa no es cualquier gente. Debemos ponerles algo que deseen más que, y con gestos de dolor, el que hablaba no pudo completar la frase. Más que qué cosa, le preguntó el jefe de ahí. Más que qué cosa, le preguntó. Muy malhumorado y de mala gana. Más que a Jesús. Y este también, cuando mencionó, el nombre se retorcía de dolor. Invocan el nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, y que no puedo mencionar. Obedecen a la palabra de Dios, aun cuando les es desfavorable la situación. Otro dijo, sí, son honrados, los hemos visto orar, y cuando oran, no podemos soportar la presencia del Espíritu Santo en ese lugar. Otro dijo, cuando quisimos tentarlos, comenzamos a usar palabras, comenzaron a usar palabras poderosas que están en el libro. palabras como, por ejemplo, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Otros comenzaron a decir, al que murió y resucitó, y nos lavó de nuestros pecados, y no aguantamos y nos tuvimos que ir de ese lugar. Otro que estaba ahí en esta convención, dice, quise tentarlo con imágenes pervertidas, y en ese momento apagó el dispositivo. Comenzó a cantar sobre el santo de Israel, y no pude soportarlo más, también me tuve que ir. Otro dijo, quise desanimarlo, robándole ese auto por el que ahorró tanto tiempo, y pueden creer, en vez de quejarse y maldecir, glorificó a su Dios, y no le bastó con eso, aparte le dio gracias por haber perdido su auto. Otro levantó la mano y dijo, ellos perdonan. Intentamos que el odio, y le salió desde las entrañas, intentamos que el odio hacia ese que se burló de él, hiciera que él tome una madera, perdón, intentamos que el odio hacia ese que se burló de él, hiciera que él tome una madera y se la pegara en la cabeza al otro, pero no, respiró hondo, agachó la cabeza, y oró. No sé por qué, no sé qué oró, porque no puedo leer su mente. Pero luego habló y dijo, te perdono y quiero que Dios te bendiga. ¿Pueden creerlo? Dijo otro. ¡Lo perdonó! Se agarraba la cabeza. Y el otro ahora quiere conocer al del nombre, sobre todo nombre. De sus bocas, levantó otro la mano, de sus bocas dice, no salen palabras groseras y sus ojos se guardan de lo impuro, dijo otro demonio. El espíritu, en ese momento, ambiente de elso, el espíritu de muerte, levantó la voz y dijo, los quisiera matar si pudiera, pero no podemos contra ellos. la sangre del ungido no nos deja tocarlo. El ungido está intercediendo por ellos. Quise tocar a uno y ángeles se pusieron, se interponieron, se interpusieron entre nosotros y no pudimos hacerles daño. Esto ya venía cuesta abajo para esta convención. El espíritu de muerte dijo, traté de influenciar a un adolescente para que se quitara la vida. Varias veces lo influencié para que tenga pensamientos suicidas, pero no, había un ejército de ellos orando por él y no pude tocarlo. Es más, lo escuché repetir palabras del libro. Otra vez. El ladrón solo viene para matar, robar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y este muchacho decidió vivir y ahora es uno de los que nos hacen la guerra a nosotros y es imparable. y ya que estamos de queja, el de incredulidad dije, he tratado de que se debilite su fe, la fe de estos, pero proclamaron las promesas del Señor y dijeron las promesas del Señor son sí y amén. así que la fe que tenían no pudo ser contrarrestada con mis ataques de incredulidad y de temor. Vanidad y orgullo se levantaron, también levantaron su voz y dijeron a varios les susurramos que no tenían el lugar que se merecían, que ellos estaban para más. Sin embargo, salieron con allá pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús y empezaron a declarar que Jesús se había hecho siervo, así que no pude hacer nada y me tuve que ir. Se quejó otro que estaba en el fondo y dijo, a mí me echaron de una persona que la tenía atada hace varios años, los odio, dice el espíritu de rencor. estos, levantó la voz el jefe y dice, son un gran problema, nos están arrebatando a la próxima generación, no podemos dejarlos seguir avanzando. Estamos engañando hace mucho a muchos, pero muchos no se doblegan y sabemos que nos queda poco tiempo. Hermanos, esto lo escribí en un momento de inspiración, pero lo saqué de un libro que ayer compartí con los jóvenes. La idea, ¿no? de ver desde el lado espiritual, desde la confrontación que tenemos, cómo ve el reino de las tinieblas a los hijos de Dios que están plantados en la verdad. Cuando dice que al día que les queda poco tiempo, ellos saben que les queda poco tiempo, no saben cuánto, pero la palabra dice en Apocalipsis 12, 12, por lo cual regocijaos cielos y los que moran en ellos, hay de la tierra y del mar y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor sabiendo que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12, 12. La palabra dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra qué? Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12. El otro día algunos jóvenes me preguntaban si tenía sentido orar para que el Señor despeje los aires en cuanto a las tinieblas y que si tenía sentido interceder para que las tinieblas retrocedan y le dije claro que sí. Es bíblico, es parte de la palabra, es parte de lo que el Señor nos enseña a interceder y a guerrear para que los espíritus inmundos retrocedan. todos los que están queriendo, acá mencioné casos donde están atacando a hermanos y hermanas plantados en el Señor, pero todo aquel que no conoce a Cristo no tiene esa protección que tenemos nosotros. Por eso es que muchos aún no sabiéndoles están endemoniados, están atormentados, están atemorizados, el espíritu de temor viene a ellos y quedan paralizados. Pero cuando nosotros nos plantamos en la verdad de Jesucristo y cuando nosotros tomamos autoridad en el nombre de Jesús y cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, cuando abrimos nuestra vida para que sea sanada y limpiada el diablo y sus demonios, como dice la palabra, tienen que huir, porque eso dice la palabra en Santiago 4.12, sometanse a Dios o pongan resistencia al diablo y qué va a pasar y él huirá de vosotros. No quiero con esto sacarle responsabilidad o sacarnos la responsabilidad de obedecer a Dios y de vivir en santidad, pero todo empieza con ataques satánicos, donde empieza Satanás y sus demonios comienzan a detectar en qué podemos debilitarnos y cómo pueden debilitar nuestra fe y ahí es donde Satanás ataca, donde vemos, donde ellos detectan que empezamos a flaquear y ahí es donde nosotros tenemos que fortalecernos más todavía y hacerle guerra al diablo, porque como dije, como mencioné en ese punto donde estaba queriendo influenciar a un adolescente para que se quitara la vida, hoy en día esto está sucediendo más habitualmente de lo que nosotros pensamos y el Señor nos llamó a interceder, a despejar los aires de las tinieblas, lo que está atacando los territorios, lo que el Señor nos dio para que pisemos con la planta de nuestros pies, tenemos que decir esto es nuestro, esto es de Dios, si el Señor te dio tú una familia, esa familia es territorio de Dios, si el Señor te dio un barrio para evangelizar, ese es territorio de Dios, si el Señor nos dio un lugar donde congregarnos y los alrededores tienen personas, familias, gente, ese territorio tiene que ser un territorio para Dios, donde pisamos con la planta de nuestros pies y cuando lo hacemos con fe el Señor nos respalda, por eso es importante interceder, por eso es importante guerrear contra las huestes de maldad, porque cuando nosotros avanzamos con fe el diablo retrocede y huye. Al diablo no le importa mucho si nosotros somos pastores, diáconos, servimos como ujieres, servimos con los niños, servimos con los adolescentes, al diablo lo que le molesta es hijos de Dios que obedecen su palabra y que viven en santidad y que influencian con su vida lleno del Espíritu Santo a otros, por eso nadie de nosotros tiene que dejar de pelear la guerra hasta que el Señor venga o hasta que nosotros nos vayamos con Él. Vivimos cuando entramos al reino de los cielos en una guerra espiritual, en una confrontación espiritual y nuestra misión es arrebatar del reino de las tinieblas a todos los que podamos, a todos los que el Señor nos lleve y a todos los que el Señor nos dé oportunidad de hacerlo. Amén. En Colosenses 1.13 dice, Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Cuando nosotros vivimos en el reino de su amado Hijo, en el reino de Dios, en el reino de la luz, nuestra misión ya no es vivir para nosotros sino vivir para Él que es el Señor, el Señor de los señores y ahora nuestra misión es poder arrebatarle a Satanás lo que Él se robó porque las vidas, la tierra y todo lo que existe no es de Él. ¿De quién es todo? De Jesús. Todo es de Él y todo es para Él. Así que la iglesia tiene autoridad en el nombre de Jesús de arrebatarle al diablo lo que se robó. Vos, hermano, yo, seas chico, seas grande, seas joven, seas ya anciano, tenés autoridad en el nombre de Jesús para arrebatarle a Satanás lo que Él se robó. En Efesios 3.16 dice, pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. Nosotros vivimos por el poder del Espíritu. Vivimos caminando en esta tierra por el poder del Espíritu y todo lo que hacemos lo hacemos por el Espíritu y si algo tenemos es gracias a que Dios nos lo ha dado y cuando alguien vive agradecido a Dios por lo que Dios le dio es esa es una es un arma letal para Satanás como el ejemplo que conté del que le habían robado ayer le contaba a los jóvenes porque los jóvenes el público se renueva entonces yo a veces cuento testimonio que algunos dicen bueno ya lo contaste diez veces pero siempre el público se va renovando y es así porque los jóvenes algunos eran niños y nunca lo escucharon pero estábamos hablando de que de perder para ganar en el reino de que el reino de los cielos es al revés de lo que propone el mundo perdemos para ganar perdemos de nosotros para ganar ¿qué? a Cristo lo más precioso que hay morimos para ganar vida morimos a nosotros para recibir vida entonces les contaba que yo me aferraba mucho a una moto que tenía y que me había costado me había costado años ahorrar para llegar a ese vehículo pero y que muchas veces porque los ángeles se ocupaban de guardarlo he dejado la llave hasta 3 horas puesta en la moto y nunca se la llevaron pero el día que se la llevaron fue que cuando Dios dijo bueno si vos no te animás a dar el paso porque para mí tenía que renunciar a eso eso me daba seguridad con eso trabajaba con eso me sustentaba si vos no te animás a dar el paso bueno yo voy a permitir que Satanás lo quite y te va a doler pero después vas a recibir mucha más bendición y eso fue lo que pasó el día que la robaron la moto estaba atada a un árbol atada a otra moto y se la llevaron igual años dejándole la llave puesta y cuando Dios dijo bueno este es el tiempo que voy a permitir porque esto lo tenés que soltar y si vos no te animás a hacerlo solo yo te voy a ayudar y yo lo tomé de esa manera al principio me dolió porque me quejé no fue como el ejemplo del auto que glorificó a Dios no fue que dije oh gloria a Dios me robaron me quejé pero después entendí que Dios tenía mejores planes una hermana me profetizó una querida hermana Ofelia cuando fui a este contarle que Dios nos había bendecido dice si igual yo ya no estoy orando por eso yo estoy orando por algo más y nosotros esperábamos un milagro así que desde todas las todas las situaciones de confrontación espiritual siempre redundaron en mayor bendición hermano lo que nosotros le entregamos a Dios perdemos para ganar no te quepa ninguna duda Satanás va a traer con eso dudas sin credulidad pero sabe que tu vida pertenece a Cristo y si ya estás muerto no tenés nada que perder lo que pasa que nosotros nos agarramos a todo a lo terrenal a lo que nos da placer que pueden ser cosas buenas y válidas pero en el reino de Dios es todo al revés es perder para ganar morir para vivir amén gloria a Dios dale un gloria a Dios fuerte porque es para él así que hermanos si Satanás viene con mentiras con incredulidad viene ese espíritu de de incredulidad de murmuración que te hace murmurar contra otro la palabra es clara dice resistan al diablo y el diablo va a huir de ustedes y como resistimos a Satanás declarando su palabra declarando quienes somos en él declarando que nosotros somos más que vencedores en Cristo como dije en ese ejemplo estos estos perdonan ¿qué es eso de perdonar al que te agravió? ya Jesús lo había dicho al que te pegue en una mejilla dale la otra al que te quiera al que te pida la capa dásela y al que te pida que lo acompañes una milla acompañalo dos millas cuando nosotros vivimos enamorados de Jesús y sabemos quién es él todo lo demás no nos importa renunciamos a todo para ganar a Cristo y cuando nosotros queremos ganar a Cristo es mucho más fácil hacerle frente al diablo para que él huya él lo promete resistan al diablo y él va a huir de ustedes resistan al diablo y va a huir de entre ustedes resistamos al diablo en los lugares donde hemos plantado la donde hemos plantado iglesia y él va a huir de entre nosotros van a ser liberadas muchas personas ¿por qué? por el poder de la oración de la iglesia el poder del espíritu desciende cuando nosotros nos concertamos uno perdón dos o más reunidos en su nombre ese nombre que es sobre todo nombre y al que los demonios temen hemos visto muchas veces que no pueden pronunciar las personas que están atormentadas el nombre de Jesús ¿por qué? porque saben que en Jesús hay poder para que los echemos fuera otra de las cosas que ve el reino de las tinieblas y que lo atemoriza es la es la alabanza a Dios cuando en nuestra vida en nuestra familia alabamos a Dios como dije aún en circunstancias que nos son desfavorables Satanás huyen los demonios huyen porque no hay nada que pueda hacerle frente a alguien que está lleno del Espíritu Santo lleno de gozo lleno de gratitud y con una vida que quiere agradarle a él no es que que tengamos todo resuelto nadie nadie puede decir que no tiene ataques de parte de Satanás que vienen con mentiras que tenemos muchas veces momentos de dudas que tenemos tentaciones de las que tenemos que a las que tenemos que hacerle frente todos estamos expuestos a eso el tema es en quien nos plantamos y si nos determinamos que a que Cristo sea el rey de nuestras vidas el Espíritu Santo el que envió Jesús él nos va a ayudar en toda situación él lo prometió yo les envío al paracletos al que va al lado de ustedes el que está al lado de ustedes para que les ayude a ser firmes a fortalecerse a que tengan ese poder de Dios y para que tengan esa fe inquebrantable en Hebreos 11 1 dice es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve ¿qué es la fe entonces? de lo que no se ve vivimos por fe y el que vive por fe cree las promesas del Señor cree que Dios es poderoso para guardarlo para cuidarlo para darle poder ante las ante las tentaciones cree que Dios tiene poder para sanar para liberar al oprimido y para traer nueva vida a todo aquel que le esté buscando y nosotros nos tenemos que mover en esa fe en la certeza de lo que no vemos porque si no si siempre nos manejamos en lo que en lo que nos es seguro en lo que nos es hasta cómodo eso no es fe la fe es avanzar sobre lo que no vemos pero sabemos que Dios nos está impulsando y sabemos que Dios nos está respaldando por esa fe empieza a detallar el libro de Hebreos que algunos conquistaron reinos hicieron justicia alcanzaron promesas taparon bocas de leones apagaron fuegos impetuosos evitaron filo de espada sacaron fuerzas de la debilidad se hicieron fuertes en batalla pusieron en fuga ejércitos extranjeros las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección mas otros fueron atormentados no aceptando rescate a fin de obtener mejor resurrección o sea amaron más la vida en Cristo que seguir que seguir viviendo muchos entregaron sus vidas otros experimentaron vituperios si alguien se burla se burla de se burla de ti o de vos nuestra vida en Cristo tiene que ser una vida que responda con el amor de Cristo y tenemos que bendecirlo mire yo sé que ustedes tienen contacto con un montón de personas cuando nosotros respondemos dando bien ante el mal que nos hacen estamos dando de Cristo no podemos a veces imaginar el alcance el impacto que tiene una persona poder perdonarlo poder responderle con bien ante el mal y eso tenemos que enseñarles a nuestros hijos muchas veces nos vemos tentados los padres a decirles bueno si te hicieron esto te pegan dale un cazote y yo muchas veces me he visto tentado porque claro uno como padre quiere proteger a sus hijos pero esa no es el carácter de Cristo el carácter de Cristo es devolver bien por mal bendecir ante la maldición y de esa manera pensemos a Satanás y el diablo huye muchos fueron apedreados aserrados puestos a prueba muertos a filo de espada anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras debe estar hablando de Juan el Bautista de los cuales el mundo no era digno errantes por los desiertos por los montes por las cuevas y por las cavernas de la tierra y todos aunque alcanzaron buen testimonio mediante mediante la fe no recibieron lo prometido proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros ellos vieron los hombres y mujeres de fe que relata Hebreos 11 vieron que había algo poderoso por delante el poder de Dios se iba a manifestar con más poder y eso fue en la persona de Jesús cuando Jesús vino nos reveló al Padre nos reveló el poder del cielo nos reveló el poder de la sangre de Jesús nos reveló lo que es el perdón nos reveló lo que es el ser el ser este llenos de la presencia de Dios a través del Espíritu cuando estos hombres que vivieron por la fe ni siquiera pudieron alcanzar o ver lo que nosotros hoy en día podemos alcanzar a ver por eso nosotros somos privilegiados hermanos de vivir en la era del Espíritu Santo en esta era donde el Espíritu Santo es el que nos ayuda el que trae convicción de pecado el que liberta el que trae palabras y revela la palabra de Dios el que fortalece el que trae poder a la iglesia de Jesucristo amén si estamos dispuestos a servir a Cristo y adorarle y a obedecerle y a morir para que Cristo viva en nosotros nuestro llamado es proclamar que todo aquel que tenga sed puede venir a la fuente de agua viva que es Jesucristo el único que es digno de recibir honra gloria y honra el único que es digno de recibir poder y el único que tiene poder para dar vida eterna y por último Lucas en el capítulo 10 y en el versículo 19 dice he aquí yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y no os da ni da pero no regocijen que los espíritus se sujetan sino regocijense que vuestros nombres están escritos en los cielos o sea Dios nos dio autoridad Jesús nos dio autoridad para sujetar a los espíritus inmundos para echarlo fuera y tiene que ser algo que en nuestra vida sea algo que nosotros podamos hacer cada vez que alguien lo necesite y nos dice no se regocijen porque los espíritus inmundos se les sujetan regocijense porque vuestros nombres están escritos en los cielos eso habla de que si tenemos autoridad de parte de Jesús es porque Él nos la dio y nosotros tenemos que estar agradecidos de que hemos recibido revelación así que hermano hoy el mensaje es que vos puedas fortalecerte en el Señor que hoy tu vida sea fortalecida en el Espíritu es necesario que nos fortalezcamos en Él para contrarrestar toda obra del enemigo en contra de nuestras vidas amén aleluya ¿cuántos de los que están acá quieren recibir ese poder y quieren comprometerse a ser valientes para lo que viene en estos tiempos gracias Señor porque tú estás viendo los corazones manos levantadas y por sobre todas las cosas el corazón Señor gracias porque tú nos has llamado nos has llamado a la iglesia imperfecta pero cubierta por tu sangre nos has llamado a derribar las obras de Satanás nos has llamado Señor a a tomar autoridad sobre toda fuerza inmunda del enemigo en las vidas y nos has revestido de ese poder para que en tu nombre Señor prediquemos tu palabra sanemos enfermos y liberemos al oprimido Señor tú estás viendo manos levantadas corazones dispuestos tú estás viendo Señor porque tú conoces los corazones gracias Señor gracias gracias porque tú has hablado tú estás sanando heridas tú estás sanando situaciones del corazón que tienen que ser restauradas hoy te bendecimos Señor te bendecimos una de las una de las estrategias del diablo también que me olvidé mencionar que está en el libro de los cantares es la estrategia de las zorras pequeñas y en cantar de los cantares dice ¿qué ha pasado con el cerco de tu viña que fue derribado? todo aquel que pasa saca del fruto hasta los los cerdos monteses lo pisotean si estás en esa situación donde el cerco de tu corazón no lo cuidaste para que el fruto del espíritu esté ahí floreciendo el Señor te llama hoy a restaurar tu corazón pero también las zorras pequeñas se meten aunque pongamos cerco por eso advierte de las zorras pequeñas se meten por cualquier lado son rápidas escurridices y dice cazad las zorras pequeñas o sea todas esas cosas pequeñitas que vienen al corazón y que contaminan de eso también tenemos que tener cuidado porque el Señor necesita una iglesia que esté fortalecida en él una iglesia que case las zorras pequeñas que no las deje comer el fruto de las vidas y si esa es lo que el Señor te está llamando que el Señor revela el Espíritu Santo revela cuáles son esas zorras pequeñas que hay que cazar el Señor el Señor te va a ir revelando y te va a dar el poder también para rechazarlo y para que Satanás huya en el nombre de Jesús Señor te damos gracias porque tú Señor has hablado al corazón también y ahora nos arrepentimos de todo lo que le hemos dado lugar a Satanás si hemos descuidado el cerco de nuestra viña o hemos sido invadidos por esas zorras pequeñas que se comen el fruto lo bueno del Espíritu en nuestras vidas hoy te pedimos perdón Señor límpianos limpia nuestro corazón limpia nuestro corazón estamos abiertos Señora que tú nos endereces nos corrijas tú sanas y limpias a todo aquel que se arrepiente de corazón a todo el que se humilla delante de ti tú prometes limpiar sanar y restaurar Espíritu Santo yo sé que tú lo estás haciendo en este momento por eso Señor derrámate sigue derramándote sobre sobre esta congregación para que nos podamos fortalecer en ti Señor llenas hoy mi corazón con tu presencia llenas de alegría y paz todo mi ser en cualquier necesidad tú me responderás porque me amas me amas llenas hoy mi corazón con tu presencia llenas de alegría llenas de alegría y paz todo mi ser en cualquier necesidad tú me responderás porque me amas me amas con mis manos levantadas hacia el cielo me presento ante ti hoy mi Señor para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti con mis manos levantadas hacia el cielo me presento ante ti hoy mi Señor llenas de alegría para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti llenas hoy mi corazón con tu presencia con tu presencia llenas de alegría y paz todo mi ser en cualquier necesidad en cualquier necesidad tú me responderás tú me responderás porque me amas me amas llenas hoy y mi corazón con tu presencia llenas de alegría y paz todo mi ser en cualquier necesidad tú me responderás porque me amas me amas mi corazón mi corazón ofrezco a ti mi corazón Santo eres Señor, santo eres Señor, y digno de adoración. Mi corazón te ofrezco a ti, santo eres, santo eres, santo eres Señor. Al único que es digno de recibir, honra y gloria, fuerza y poder. Al Dios y Padre eternal, invisible pero real, a Él hoy ministramos. Amén. 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 Señor y Rey Jesús Adoramos tu nombre Nos rendimos a tus pies Consagramos todo nuestro ser a ti Consagramos todo nuestro ser a ti Consagramos todo nuestro ser a ti Quiero hacer un llamado a todo aquel que quiera ser ministrado por el Espíritu Vení, vení, no tengas temor El Espíritu Santo está hoy en este lugar Quiere derramarse con poder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!